Ya la vamos a presentar a ella, a Marina Marroquí, porque estamos con un Skype desde España. Gracias, Marina. Un placer realmente tenerte y escuchar ahora tu testimonio acá desde Mendoza, Argentina. Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, encantadísima de que mi mensaje y mi voz haya llegado tan lejos. Bueno, ayer te cuento, en la previa del equipo de producción, Sofía Fernández ayer nos mandó algunos de tus videos, tus presentaciones, todo lo que haces. Y realmente llama la atención. Y con todo esto, a ver, y el título nuestro es Aprender a Amar en Igualdad, y va directamente relacionado con la violencia de género, un tema muy hablado aquí en la provincia de Mendoza, a través de los noticieros, todo lo que está pasando en pandemia. Cuando hablo de Mendoza, sumo también al país y lo llevo al mundo. La violencia de género, la violencia machista, y a partir de allí, ¿cómo arranca todo esto? ¿O cuál ha sido el punto principal de esta pandemia, de lo que has visto, lo que se ve, no solamente en tu país, sino en todo el mundo? Sergio, déjame antes presentarla a ella. Marina Marroquí estudió Educación Social en la Universidad de Granada, en España. Actualmente preside la asociación Ilicitana contra la violencia de género. Y además es autora del libro, Eso no es amor, 30 retos para trabajar la igualdad. Y tiene una gran, pero gran historia que tiene que ver con la violencia de género que sufrió durante su adolescencia. Así que le vamos a contar si nos puede contar algo de ese testimonio. Y luego sí arrancar con todo esto que vos preguntabas, que tiene que ver con la violencia de género y cómo podemos ayudar a tantas mujeres en el mundo. Bueno, vaya presentación. Bien, yo como has dicho, yo sufrí violencia de género de los 15 a los 19 años y yo siempre cuento que creo que soy el ejemplo a no seguir. Yo hice todo lo que no hay que hacer. Yo conseguí escapar viva de esa relación, pese a estar a punto, a punto de no conseguir hacerlo. Pero con mi familia no volví a pronunciar ese nombre. Me cambié de ciudad, hice nuevos amigos que a los que nunca le conté que había sufrido ese infierno. Lo que hice fue guardarme tanto dolor, intentar salir adelante como podía, como podía. Al final casi te pones una máscara e intentas volver a ser alguien cuando el maltratador te ha dejado siendo una sombra. ¿Y qué relación tenías? Digamos, era tu pareja. Y si nos puedes sintetizar nada más para contar esto tan trágico. Fue mi pareja de los 15 a los 19 años y con los años me di cuenta que vivir la violencia de género es un infierno. Pero hay otro infierno peor que nadie cuenta, que es el superarlo. O sea, muchas mujeres sobrevivimos y salimos vivas, pero vivimos en el infierno del miedo, de las pesadillas, de la ansiedad, de una persona que nos sigue persiguiendo y acosando. Y es importante contar ese después, cómo volver a ser feliz, cómo salir viva y sobre todo cómo volver a vivir. Y creo que es algo que es imprescindible y sobre todo llevo mi historia a muchísimos adolescentes que tienen la edad que yo tenía cuando caí en esa relación y que por desgracia esta nueva generación sigue viviendo la violencia de género como algo demasiado cercano. Mariana, es normal que las chicas y los chicos, me refiero a cierta edad, y hago directamente referencia a esto, a tu video, que ya vamos a ir por partes. Entonces, cuando hablan de los celos, la encuesta que vos hiciste, si nos puedes contar un poquito, de que algunas chicas adolescentes, antes de convertirse ya en mujer, veían bien que el novio permanentemente tuviera un ataque de celos. ¿Cómo nos puedes explicar esto? El taller que tengo de prevención de violencia de género ha pasado en España por unos 80.000 adolescentes. Y lo cierto es que normaliza muchísimas conductas que llevan a violencia de género. Como, por ejemplo, los celos como una muestra de amor de que te importa muchísimo. Confunden la confianza con tener que tener todas tus contraseñas de redes sociales y todos los contactos de tus amistades. Confunden el control con que se preocupa mucho por ti y quiere saber dónde estás en todo momento porque te quiere. Pero al final es que estamos en una sociedad que educa mal en lo que es el amor. Son adolescentes que se han educado con 50 sombras de Grey, por ejemplo. Entonces es una adolescencia que no les enseña que el amor les hace más libres y que estar con alguien es ser la mejor versión de ellos mismos. Les enseñan a que el amor es control y es a partir de la televisión, de la música y todo lo que rodea que hace romántico lo que en realidad solo es un infierno cuando lo vives en primera persona. Claro, ¿y cómo podemos definir el amor en una relación y cómo hacer un padre para criar a un niño sin estereotipos como pasa en la actualidad en muchas familias? El amor es algo que construye y nunca destruye. Yo creo que el amor es algo, como digo, que te hace feliz y no te cuestionas la relación en la que estás. Si estás en una relación en la que piensas que siempre son altibajos y que hay algo dentro que te dice que te está destruyendo, tienes que huir antes de que sea tarde. Yo creo que has dado la clave, Marcela, en lo que hay que luchar para erradicar la violencia de género, que es destruir los estereotipos. Tenemos que destruir y dejar de criar a hombres fuertes, valientes y sobreprotectores y a niñas indefensas, dulces y cariñosas. O sea, no podemos llegar a la igualdad si educamos diferente. Es muy importante empezar a educar a la infancia de una manera común porque ambos tenemos que ser fuertes, dulces, cariñosos y valientes. Es algo que el estereotipo sexista no nos deja. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Sumamos este cariño, sumamos este amor? ¿Cómo lo hacemos para no decir esto corresponde a nenas, esto corresponde a nenes? Y aparte de padres que a veces han sido criados también en otro tipo de sociedad porque hemos avanzado mucho en estos últimos 10, 15 años. Sí, es muy difícil. Es muy difícil porque por mucho que las familias están dando un salto enorme, están dando un salto gigante hacia una igualdad que es una generación bisagra. Nunca nos habíamos visto en este salto evolutivo tan grande. Pero es importante que sobre todo seamos críticos con la sociedad a la que nos rodea, que creemos que es muy difícil luchar cuando vas a una juguetería y hay un pasillo azul y otro rosa. Cuando los dibujos siguen siendo sexistas es muy complicado luchar contra eso. Pero sí podemos hacer conscientes a nuestros hijos e hijas de que esa igualdad existe, de hacerlos críticos, que el hogar sea un entorno seguro en el que se pueda debatir y esos estereotipos ya no solo no estén, sino que se cuestionen y se trabajen para que fuera ellos puedan cuestionarlos y no absorberlos. Claro, hablas Mariana de esto y a ver, vas a la plaza y ves que el nene se cae y el papá va y le dice vamos que los hombres no lloran. Cuando un amiguito en la escuela, no todos, lo aclaro, cuando un amiguito le pegó, lo empujó, bueno, a ver, cuando ya se cansó el padre, defendete y ahí vamos con cierto tipo de violencia. A ver, ¿cómo hacemos quienes somos padres, quienes nos están escuchando del otro lado, para empezar a cambiar esto ya desde nuestros hijos pequeños para que vean que eso no se tiene que hacer, pero que muchas veces si no se lo decís, a ver, los hombres no lloran, el macho no llora, usted se pegó, siga para adelante. Eso es muy importante, porque cuando yo trabajo estos talleres con adolescentes, muchas chicas detectan la violencia de género, pero son miles los chicos que dan un paso al frente y se quitan la presión, no quieren educarse como lobos, como ellos mismos me dicen, no quieren ser ese fuerte, protector y valiente. Al final ellos también se tienen que construir una coraza que es muy, muy injusta, porque no les permite cuestionarse, no les permite ser sensible o no les permite, y eso a la hora de la pareja también les dificulta muchísimo las relaciones, porque ellos no se pueden permitir ser dulces o cariñosos o llorar, porque ellos son fuertes, valientes e indestructibles. Creo que tenemos, como digo, que romper con eso y que muchísimas familias ya lo están haciendo, pero cuestionarse que esos mensajes que nos han venido heredados y no pensábamos que fueran tan graves, a lo mejor no tienen cabida en esta nueva sociedad que queremos crear, más igualitaria. Yo escuchaba en un video tuyo que vos decías, bueno, se les pregunta a las mujeres cómo los prefieren o a ellos, cómo las prefieren a ellas y dan cinco cualidades que tengan que ver con lo físico y cinco cualidades que tengan que ver con la personalidad, pero está como todo cambiado, eso, contame, es que qué eligen las mujeres y en qué nos estamos equivocando. La verdad es que es sorprendente, porque como digo, tengo miles de dibujos, pero es que las cualidades se pueden resumir, prácticamente siempre son las mismas, los que desean a las chicas, la chica tiene que ser rubia, guapa, con tetas grandes, culo grande, cariñosa, dulce, buena y sumisa, directamente me han salido en cientos de dibujos sumisa, y los chicos tienen que ser altos, fuertes, con tableta, ojos verdes, con su punto de chulo y celoso, ¿no? Al final estamos viendo en que pensamos que solo educa a la familia y la escuela y cometemos un error, educa a la sociedad en la que vivimos, y me dibujan directamente los estereotipos que ven en películas, que ven en cantantes o que ven en diferentes actores y actrices. Al final, la cultura educa y no podemos erradicar el machismo si seguimos consumiéndolo, ¿no? Cuando yo les hablo de música y automáticamente me dicen, bueno, reggaetón, no hace falta irse a reggaetón. Hay muchísimas canciones del pop, por ejemplo, el pop español que te dice que prefiero morir a tu lado a vivir sin ti, o toda entera y tuya aunque mi vida corra peligro, o por amor sería capaz de morir en tu cama. Al final tenemos muchísimos mensajes que pasan desapercibidos y que los vendemos como románticos, cuando en realidad lo más peligroso de todo es que crea una coartada perfecta, crea una trampa para que tú no puedas identificar las primeras señales de maltrato. Porque es precisamente lo que te han vendido por amor. Y cuando ya identificas el maltrato es muy tarde, ya ha llegado una violencia extrema y te dicen que cómo no la has visto antes, que eres muy tonta y muy débil por haber caído en ella. Yo creo que es muy importante trabajar esta cultura precisamente porque si tu hija cae en la violencia de género es mucho mejor que lo identifica a los dos meses a que lo identifica a los cinco años. Voy, Marina, me quedo con este tema que recién dijiste la palabra huir y lo voy a usar para los dos lados. Aquella mujer que es celosa del hombre y que también necesita las claves del celular, de Facebook, de Instagram para ver qué publican, quién les escriben. Y para el hombre, por todos los datos que tuviste en esta encuesta, y dijiste la palabra huir, ¿en qué momento la mujer se tiene que dar cuenta de que este no es el hombre indicado, de que acá hay un violento? Y también cuando el hombre ve que hay una mujer celosa del otro lado y que también esto puede provocar una situación desagradable para la pareja. ¿Cuál es el punto exacto para decir no? A ver, esto es tóxico, tengo que llegar hasta aquí y esto hay que cortarlo ahora. La verdad es que es diferente motivo, claro, es diferente porque normalmente, por supuesto que hay hombres con parejas celosas, etc. Por ejemplo, el hombre está mucho más educado para poder identificar y no aguantar según qué conductas, entonces identificas esos celos muy claramente. Después, el problema de la violencia de género en las mujeres es cuando temes por tu vida, la violencia sexual, la violencia física, que al final lleva a tantos asesinatos. Lo cierto es que, como digo, hay que identificar las primeras señales. Cuando no eres feliz en tu relación, cuando vas de puntillas evitando broncas todo el tiempo, cuando cada ocasión especial se convierte en un conflicto, una bronca, y te tiene que estropear todas las ocasiones especiales. Cuando estás en una relación, lo que tienes que pensar antes de decirlo, por si se enfada, por si le sienta mal o por si algún día lo utiliza en tu contra, al final es una relación que asfixia, que ahoga, que no puedes seguir soportando, que todo va enfocado a que estéis a buenas y a no enfadarlo. Al final, si una relación te ahoga, lo que tienes que hacer es huir y respirar. Si esperamos a que al primer guantazo, posiblemente hayamos destruido muchísima parte de nuestra autoestima y nuestra personalidad, y aunque nunca llegue, porque un maltratador eficaz puede no llegar nunca a la agresión física, puede destruirte emocionalmente hasta el alma. Entonces, es muy importante identificar esas primeras señales, y si rompes y vuelves y rompes y vuelves, perdonar, hay cosas que son imperdonables. Deberías luchar por ser feliz y por salir y volver a ser plenamente feliz sin ese cargo de conciencia todo el tiempo, de sentirte culpable. ¿Y en tu caso, por ejemplo, cuándo te diste cuenta y dijiste, no, algo está mal? Porque, digo, soportaste muchas agresiones. Yo llegué a una violencia tan extrema que ya me había matado por dentro, hubiera muerto por amor, como tantas canciones dicen, que me hubiera dado igual. Yo siempre digo que yo no salí, a mí me sacaron. Yo tuve la suerte de que tuve una familia que jamás, jamás se rindió, que nunca se dio por vencida, pese a que yo me escapaba una y otra vez a buscarlo, y lo elegí a él una y otra vez. Y vos no te dabas cuenta. Y cuando llegó al último de los ex. Dime. No, digo, era eso, no te dabas cuenta y estabas acostumbrada a esa violencia y decías, está bien, ¿qué pensabas? Claro, es que yo, diez años después, puedo decir mi maltratadora, en aquel momento era mi novio, era la persona a la que quería y por la que lo había dejado todo. Al final es que la víctima dentro de la relación cree que está en una relación de amor absoluto, que lo ama tanto que perdona lo que sea, porque al final cambiará. Entonces es muy importante que la sociedad tenga herramientas, porque la víctima es la última persona a identificar el problema. Yo lo identifico, como digo, mi familia mucho antes que yo, incluso médicos, y lo que hicieron fue sacarme de esa relación cuando ya llegó a extremos gravísimos. Aún así, pues él llamó a toda mi familia diciendo que me iba a matar. Pues yo me escapé, me escapé. Hablar con él, aunque sabía que no podía seguir, yo, si algo ha intentado, y creo que intentamos todas las víctimas, os aseguro que es buscar humanidad dentro, o sea, intentar hacerle entender que se había roto, que debería, que tiene que dejar de molestar a mi familia o que tiene que dejar de aparecer en mi casa. Yo como imaginaba a mis padres cuando ya me van diciendo que me iban a matar y yo desaparezco cinco horas. Al final yo salí cuando llegué a una casa en la que mis hermanos ya me estaban buscando por si estaba muerta y mi padre estaba ya llorando en la habitación, ya me dijo que no sabía lo duro que era saber que van a matar a su hija y no podían hacer nada. Entonces ni siquiera salí por mí, salí porque miré a mi alrededor y había destruido lo que más quería, que era mi familia. Por eso es tan importante que las familias y los padres tengan herramientas, porque aunque parezca que la hija no escucha y que no sale y que una y otra vez, de verdad que cada vez que consigue salir está más cerca de ser feliz y os va a necesitar muchísimo y yo salí gracias a que mi familia nunca se rindió. Lo último de mi parte, todo esto tiene que ir acompañado de políticas públicas al margen de la familia, las amigas, adolescentes que pueden tener, los amigos que pueden tener, los chicos, de decir acá está pasando algo, pero tiene que haber también una política de los distintos gobiernos para ver, asesorar e ir contra la violencia de género. De nada sirve que nosotras seamos conscientes y nos demos cuenta, si vamos a la policía o vamos al juzgado y no nos creen y nos cuestionan y le quitan hierro a todo lo que pasamos, tenemos que dejar de ver a una víctima de violencia de género y solo creerla cuando está apuñalada o al borde de la muerte o ya asesinada. Seguimos cuestionando aquí en España muchísimo la violencia psicológica, como que es irreal e irreconocible cuando eso no es cierto y me parece muy duro y muy cruel que todas las instituciones den el peso a la víctima de que sea la que tome conciencia, la que alce la voz, la que denuncie y aún así lo está haciendo. Lo mínimo que le debemos es creerla, acompañarla y protegerla, porque lo que estamos viviendo, por ejemplo, en España en el posconfinamiento, que durante el confinamiento, imagínate estar encerrado con tu maltratador, es cerrar las puertas del infierno, es no poder salir. Y ese tiempo a muchísimas mujeres les ha dado conciencia de que sí están sufriendo violencia de género, que no es una mala relación, que el maltratador ya es bronca tras bronca por el poder que tiene al estar encerrado en su casa y que todo el mundo está mirado a otro lado y ya no a la violencia de género. Y en España, tras abrir el confinamiento, pues ¿qué pasa? Que estamos casi asesinato diario, porque muchísimas mujeres salen. Y eso es lo que ya vaticinábamos muchos expertos, que tenían que ponerse todas las herramientas de protección. Al final necesitamos formar a los cuerpos de seguridad, formar al sistema judicial y que les protejan y sobre todo un acompañamiento psicológico que recupere a la víctima para poder volver a ser feliz. Marina, muchísimas gracias. Ha sido muy claro, nos encantó tenerte. Esperamos que podamos ser, por lo menos hayamos sido el puente, digamos, para todas aquellas mujeres que no se animan y que puedan salir de ese lugar de sufrimiento que están y que se puedan dar cuenta, porque lo importante es darse cuenta a tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Abrazo a la distancia.